Sí, efectivamente, la comunidad educativa del Liceo Raúl Fuerza en Campino está muy contenta y con mucho beneplácito ha recibido estas felicitaciones de la Armada de Chile, específicamente de la Escuela Grumete de Talcahuano, en que nos señalan de que cuatro alumnos de nosotros han obtenido destacada rendimiento académico en la Escuela Grumete. Me refiero a nuestros exalumnos que el año pasado estuvieron con nosotros, el año antepasado, Jorge Poblete, Luis Obando, Gonzalo Sandoval y Jorge Soto. Ellos eran alumnos muy esforzados, muy preocupados del aspecto académico y del aspecto valórico, que postularon a la Armada, quedaron bajo, digamos, luego de haber rendido una serie de certámenes de tipo académico y de físico, y dándonos estos frutos que, a través de una carta muy conceptuosa del director de la Escuela de Grumete de Gargiles Quiriquina, nos señalan de que estos cuatro alumnos de nuestro establecimiento educacional han sido distinguidos como excelentes marinos, y cuyo proyección, ¿no es cierto?, ojalá que indudablemente van a llegar muy lejos. Así que yo quiero felicitar a las familias de estos jóvenes de acá de Puerto Aysén, son todas hijos de distinguidas y esforzadas familias ayseninas, y es por ello que los profesores y toda la comunidad educativa están muy orgullosos de ellos y ojalá, ¿no es cierto?, que les vaya muy bien. Esto es otro camino, otra senda que toman los alumnos, ya que nuestra unidad educativa, la misión que tiene es hacia la educación superior, y uno de los aspectos aquí, uno de los caminos es la Armada, pero también tenemos lo que corresponde a las universidades, nosotros tuvimos buenos resultados en la PSU, así es que estamos continuando con el trabajo en este año académico 2010, de tal suerte de tener resultados similares a los anteriores, somos bastante autocríticos y la idea es ir siempre mejorando e irnos superando, así que reitero mis felicitaciones para las familias de Jorge Poblete, Luis Obando, Gonzalo Sandoval y Jorge Soto, y para su familia, y un saludo, ¿no es cierto?, desde aquí del Liceo Raúl Fusen Campino para estos jóvenes.